Muy buenas a todos chicos aquí con un poquito más de autonauts Bien, a ver, nos quedamos con lo siguiente Automatizando todo esto Nos quedaba simplemente ganar dinero con el comercio Y os explico un par de cosillas que he cambiado Y teníamos pendiente esto de aquí Que es el centro, uy, cambió los DPS Hombre, no, de hecho Vamos a bajarlo, sí, venga Y tenemos el centro de investigación de defensa Aquí pendiente de simplemente oro Vale, así que ya tenemos todo hecho, todo bien automatizado Todo funciona correctamente Aquí he añadido un poquito más de gente Y pues, a que corte, a que apale Los, ¿cómo se llamaban esto? A que apale el cereal Para que salga más grano, para que salga más hierba Recordad que lo estamos guardando tanto aquí Como aquí, el de la paja Eh, me hacía como gallito O sea, un poco raro, bueno, eh Me voy a cambiar, dame un segundito Ahí, mucho mejor, que así veis Las estadísticas a la derecha El tema de la paja, básicamente, está lleno Vale, 100 de 100, y dices tú, bueno ¿Y entonces qué hace? ¿Ya no recoge más? Sí, a ver si esto me responde Ahora, gracias Si, básicamente lo que he hecho es Poner un cofre aquí Y le he dicho, cuando esto esté lleno Me lo traes aquí Y es lo que hace, ¿vale? Eh, cuando esto está aquí Me lo trae aquí Siempre y cuando esto no esté lleno, evidentemente Así que lo que vamos a hacer ahora Es empezar a ganar dinero Con la paja y con las semillas, ¿vale? Que así ya hoy no lo tapo Pues he dicho y he hecho Este, he añadido una nueva sección Que son los transportadores, ¿vale? Simplemente cogen de un lugar Y lo llevan a otro Eh, transportador de Paja A Comercio, ¿vale? Para ganar dinerito Fácil, sencillo Vamos a empezar a ganar dinero Es puerta, gente Venga Coges esto Lo coges A mano llena Lo vacías aquí A mano vacías Ya está Eh Y todo eso me lo vas a hacer siempre Ya está ¡Krín! Bueno, pues ya Y la hucha Vale Vale Ah, vale, vale Estaba pensando ¿Me da la moneda? ¿Se acumula en algún lado? Vale, aquí arriba Aquí arriba, ¿vale? Entonces Yo puedo sacar de aquí las monedas, ¿no? O directo Centro de investigación de defensa Vale 50 monedas Vamos a esperar a que llegue a 50 monedas Bueno, miento Miento Bueno, claro Es que esto ¿Puedo poner otro más? No Esto está a tope ya A ver El tema cereal Va a ser un poquito más difícil Que hasta que No se pete hasta arriba del todo Que empecemos a ganar dinero con esto ¿Puedo poner a alguien que haga eso directo? Bueno, eso ya lo haremos Vale Voy a dejar que se llene el cereal Voy a dejar que se llene Que se llene Que se llene Que se llene Y ya iré poniendo aquí a más gente a cortar Y más gente a palear Y cada vez ganaremos más dinerito Pero bueno Dicho esto En un principio 42 monedas 43 Ya os digo Es que esto es Ya va a ser un constante Pum, 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 pum Lo va a vender más rápido Que el otro lo trae Pero bueno ¿Puedo coger a alguien Que directamente Coja de aquí el trigo? Es que fijaros ¿Ves? De esta zona no se mueven Pero bueno Ya lo mejoraremos Has construido un centro de investigación De defensa Todo listo Para adentrarte En un emocionante viaje Repleto de hallazgos científicos Vale Contener Contener las monedas Directamente Ya automáticamente Me la ha construido ¿Eh? Todos los informes De investigación disponibles Aparecen resumidos En la Autonaut Vale En la Autonautopedia Selecciono una entrada Para ver que tecnología Puedes desbloquear Perfecto Ya puedes usar las piezas De 8 bit Que has recuperado Para investigar La tecnología de nivel 0 Piezas de 8 bits Vale A ver Tenemos Lo típico de siempre Esto Las insignias Tal tal Que el comercio Nos queda poquito Para completarlo Y la ciencia Bueno Ahora veremos A ver Y nos venimos aquí Que tenemos Vale Requisitos de defensa básicos Investigación necesaria 100 puntos Que los 100 puntos Son estos de aquí Que como conseguimos Dos campamentos Pues nos han dado 200 puntos Mi pregunta es Mi pregunta es A ver ¿Dónde está Esto? Vale Vamos a mover Esto tal que aquí Por ejemplo Vale Nos venimos nosotros aquí Que esto va a ser Como nuestro Nuestro fuerte ¿No? Nuestro edificio Nuestro castillito A ver Centro de investigación De defensa Requisito de defensa 0 de 100 ¿Yo me puedo ir? Sí Vale Y esto Lleva su Su ratillo Por lo que veo ¿No? Y nos va bajando Los puntos Vale Pues aguantamos Otro poquito Mientras hacemos Kling Kling Caja ¿No? Yuhu Tus primeras C monedas de oro Vamos a darles Un buen uso Y a construir Un centro de investigación De defensa Un portal Que te dará acceso A nuestras tecnologías Para bots Herramientas Y estructuras Que es Con los que enfrentarte A los invasores Aquí Se viene gente Se viene Vale Ciencia Tienes que investigar La tecnología pirata Conocida como Piezas de 8 bit Que es lo que estamos Haciendo arriba Saquea los dos puestos De avanzada Que hay abandonados En esta zona Esto ya está controlado Estos son los dos puestos Avanzados Ya los saqueamos El primer día Se acaba de completar La investigación A todo fluidísimo Buen trabajo Has completado Los planes necesarios Para conseguir Una fuente de ingresos Estable Y has desbloqueado La tecnología necesaria Para construir Defensas básicas Que difícil es Intentar hacer El molles Porque bailar no es Tampoco Y leer a la vez Vale Vas a sacar de todo El partido Tu oro Y hallazgo de investigación En la siguiente fase Operación Mano dura Vale Aquí tienes Una serie de planos De misiones Nuevos que completar Perfecto Investigar las piezas De 8 bit Has desbloqueado Los secretos Del núcleo De la tecnología Destructiva De los piratas Y ahora Podemos usarla Ok Defensa central Ahora que tenemos Desbloqueado Los componentes Esenciales Que es hora De sentar Unas bases Defensivas Antes de que Los bots piratas Nos den problemas Es decir Es decir Que también Nos van a atacar A nosotros Has desbloqueado El siguiente guía De campo Para autonautas Echa un vistazo A los tutoriales Sí, sí, sí Sí, sí, sí Claro Los tutoriales Sí, sí, sí A ver Cámbense Esto no es la pausa ¿Esto es la pausa? Había una pausa ¿Verdad? Ah, este es el botón De área Tú, me mola Bueno, a ver Calmémonos un momento ¿Vale? ¿Qué tenemos por aquí? Centrémonos Por aquí Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Todo esto está hecho Hecho, hecho Esto has completado Una venta segura Cero de uno Ya veremos Qué es eso Y ahora por aquí Vale, has completado Vale, estos son los estos Ok Vale, si nos venimos aquí Tenemos este Este y este ¿No? Vale Y por aquí los esqueletitos ¿Estos qué vida tenían? Daño 13 Defensa 3 Me imagino que esta sea la defensa Algo así Sentidos 9 No sé Salud 500 Velocidad 4 A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Has mejorado la base de datos De los bots? ¿Has construido una armería? ¿Has construido barracones? ¿Has construido una unidad de infantería? Se viene, gente Se viene ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Vale Tenemos varios edificios Aquí Venga, a ver ¿Qué tenemos? La armería Venga Venga La armería Quítame esto No Vale La armería por un lado Y los barracones Para poder construir Más bots Vale Todo va Iba a decir Todo va bien Eh Tenemos falta de Suministros Por lo que veo ¿No? A ver Me ha pasado una cosa ¿Vale? He estado ampliando El nivel 3 de Lo que viene a ser Las cajas Con lo cual Están gastando Mucho más A su vez Estoy construyendo Un montón de cosas Y claro No Con uno solo de cada No da abasto Bueno Mientras que eso se va reponiendo Antes de construir lo otro He visto que Bueno He quitado toda la zona de construcción He dejado lo básico Vale Entonces Tenemos Mejora La base de los botes Los A ver Vamos a traer esto Aquí A ver Que significa esto De mejora la base de los bots Vale Vamos a venir aquí Vale Equipo Ninguno Construcción Vale A ver Tenemos por aquí Que Un bot trabajador Más Una espada Más 100 de oro Tenemos uno De infantería Ligera Ok Seleccionamos ¿Vale? Por si queremos que nos haga la construcción automatizada Bien Aquí que nos faltarían Cuatro clavos Y dos de piedra Vamos a por los cuatro clavos Venga Vamos a tope con ello Cogemos los cuatro clavos De hecho Tenía que cogir primero las piedras Pero bueno Son cosas que pasan Vale De palos Me estoy dando cuenta Que no están cogiendo muchos Espera Quieto Y es porque No tengo a nadie Con un mazo Dándole a los árboles Que son los que fabrica Que haya palos Y piedras Constantemente Sin necesidad de talar el árbol Pero bueno Poco se andará Vale Y esta es la armería Ok 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 Esta será la armería A ver Tengo que pensar a ver Donde lo dejo Gente Tengo que pensar a ver Donde dejo esto Esto está Como tiene que estar Va todo muy fluido De momento Aquí solo se sigue vendiendo lo mismo Con lo cual Bien Perfecto La hucha sigue ahí Y esto ya está vacío Como veis Ya está vacío Vale Voy a poner a alguien Que recoja de aquí Directamente Y nos lo traiga aquí A ver Tú Transportador Paja Mercado Ok Porque se está desperdiciando mucha Y no Y no es bueno A ver Llegamos por aquí Venga Hacemos esto Rápido En un momentito Y lo vamos a llenar Aquí ¿Vale? Directamente aquí Eso es Vale Ok Vale Y esto nos va a hacer ganar Mucho más dinero ¿Vale? Vamos a ir amasando dinero Poquito a poco Que nos va a venir muy bien Entonces A ver Aquí Esto es zona de construcción Vale Aquí tenemos Espada rudimentaria Tenemos La armadura Tenemos el maniquí De bot pirata Ojito Maniquí No sé muy bien para qué será Pero bueno Tenemos el maniquí Y luego tenemos el estandarte Vale Cosillas nuevas Para nosotros ¿De acuerdo? Todo esto ya es nuevo O sea que Bien Vale Por aquí investigar Nada más Entonces Vale Las Vale Esto ya parece que se va recuperando Un poquito La fabricación Voy a Voy a parar De hacer cositas Y lo vamos a dejar un poquito En stand by Quiero Claro Es que es un poco locura Todo Me gustaría poner aquí La fabricación De De bots Pero claro Necesito mejorar La producción De esto Voy a mejorar La producción De esto Para luego Porque claro Varas Cuchillas Tablones Troncos Tablas Hay que mejorar La producción De esto ¿De acuerdo? Vamos con ello A ver Informe de estado Mientras que Aplanaba un poquito Y hacía aquí hueco Para trasladar Lo que viene Ser la parte Dijéramos De los bots Que van a atacar ¿No? De la parte De nuestra guarnición De nuestro cuartel general De nuestra fábrica De soldados Vamos Lo que quiero decir Se ha estado llenando Todo esto ¿Vale? Entonces quiere decir Que la producción No va mal Simplemente hemos tenido Un pequeño bajón Porque les he demandado Demasiado muy rápido Dicho esto Estoy aquí haciendo También Otra fila más ¿Vale? He añadido Una segunda fila Una segunda fila Para que No solo acumulen Lo mínimo Sino que vayan avanzando Un poquito más Y entonces eso nos dé pie A tener más Más recursos ¿Vale? Y ahora Con esto Lo que vamos a hacer Es directamente Poner una tercera fila Para que no se queden parados Y esto ya Pues aumente Aumente bastante gente Bueno pues Prepararos Porque se viene Se viene Se viene Se viene Vale Vamos a Mover La mesa ¿Vale? Fábrica de Por un lado Armas Fábrica de Por otro lado Soldados Vamos a ponerla Aquí Y este aquí ¿Vale? Esto lo vamos a mover Aquí arriba De nuevo Again Vale Y ahí vamos Vamos amasando dinero A la vez que vamos a ir Haciendo esto Entonces Hemos dicho que aquí Vamos a hacer Claro de estos Tengo que hacer varios Ahora que me di cuenta Tengo que hacer varios de estos A ver Venimos Este primero Las espadas El segundo El tercero Ahí Y el último A estandarte Bien Bien pues ahora toca Automatizar Todo esto De acuerdo Vale Pues entonces Hay que traer Cuchillas Vara Y ya estaría Cuchillas y vara Esto no pone Si Porque luego aquí Era directamente ¿No? Vale Añadimos este Que es Un bot Una espada rudimentaria Y cien de oro Vale 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 Si yo creo Una sección Que se llame Soldados Los pongo De color Rojo ¿Vale? Y de hecho Me gustaría subirlos Arriba de Bueno no Abajo del todo ¡Oh! Sale ahí Hombre No me deja moverlo Vale Da igual Aquí se queda la sección ¿Qué Que estos hay? Vale Ahí se queda la sección De soldados En rojo Perfecto Bueno Pues Mejora la base de datos De los bots A ver Un segundito No pone nada Para mejorar Pero bueno Vale Bueno Venga Voy a automatizar Todo esto ¿Vale? Bueno Voy a crear yo Una Dos cuchillas Y una vara Deja esto aquí Dos cuchillas Y una vara Vamos a crear Nosotros la primera Vamos a ver Que ocurre Si se pueden guardar Dos cuchillas Nos quitan cien Ya No me parece Tanto dinero El que teníamos ¿Eh? Ya Hay que empezar A vender semillas Como se pueda A ver gente Me he venido aquí Vale 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 Mira Si os venís aquí A la base de datos De los bots Te pone aquí Mejorar Y para mejorar Requiere todo esto Vale Si yo hago Una cosa así Y lo pongo aquí Espera Vamos a bajarlo un poquito Bueno Bueno ahí Ahí le coge La zona Vale Que le vayan Metiendo cosillas Para mejorar La base de datos Y que así podamos Construir Los bots Vale Ahora sí Ahora sí Me faltaba ese pequeño detalle A ver Pequeño informe de estado He estado avanzando He estado Haciendo más dinero Fijaos Desde que hemos empezado A vender las semillas Casi tengo un K Y ha pasado Nada de tiempo Vale Acabamos de hacer El update De la base de datos De los bots Dice gracias por elegir El paquete de mejoras Autonomon 3000 Loco Compatible con el protocolo De anulación De ADF Ya puedes fabricar Más bots Defensivos Vale En total 20 Podemos tener 20 Dice Pero solo unos pocos Puede iniciar Un programa a la vez Desbloquea más actualizaciones De la base de datos Para bots Para fabricar Y poner en marcha Más bots defensivos Bien Entonces Si nos venimos aquí Esto de momento No tiene más mejoras Activa los bots defensivos Bots defensivos Vale Esto lo vamos a mover De momento aquí Donde estaba Ahí De momento lo dejamos ahí En un lado ¿Vale? Dice que está al máximo ¿Esto se puede hacer Un update? ¿O no? Rápidamente Antes de seguir con lo otro Vale Pues escúchame Armería nivel 2 Armería nivel 1 Y barracones Escucha Que antes de construir Lo primero Bueno Vamos por partes Vamos por partes Porque se nos día Con las mejoras A ver ¿Esto qué es? Vale Perfecto Os explico A ver He hecho ya una cosa de cada ¿Vale? Tenemos la espada Que he visto Que se puede guardar En cajas Así que he puesto aquí Cajas Para ir guardando cosillas Luego tenemos La armadura Que te dice Que se puede guardar En cajas Y se reduce El daño Recibido Un 50% Luego tenemos El maniquí Que esto sinceramente No tengo ni idea Lo que es A ver Si yo lo pongo Espera Que esto guardaba posición Según llegase el bot Vale Ahí Eh Vale Así Este es el No sé Maniquí de bot pirata Pues muy bien Vale Perfecto Entonces Tenemos la espada Ya tenemos Aquí ya podíamos Construirlos ¿Verdad? Ya no hay ningún problema Vale Aquí pasarían a ser Soldados Directamente Al equipo soldados Ok Necesitamos Un bot Una espada Y 100 de oro Vale Vamos a pillar un bot Lo vamos a traer por aquí Vamos a hacerlo todo Del tirón ¿Vale? Si es nuestro primer soldado Vamos a hacer La creación de uno Vale Nos quitan 100 monedas Nuevo bot defensivo Vale Daño 17 Y me imagino Defensa 1 No lo sé Vale Sentidos 20 Salud 1000 Bastante más que los otros Y más velocidad Un Inflinge daño a unidades terrestres Unidades aéreas Y estructuras Madre mía Con las espadas Tú como enchufas ¿No? Vale Eh Bien Bien Se le puede dar órdenes Perfecto Puedo mirar No Seguir bot No Intercambiar con bot Tienes Solo la espada Vale Yo te puedo dar la armadura La armadura es solo para mi La armadura es para mi Tú Pues menos mal que no he hecho Hombre yo entendía Eh Que iban a ser para los bots Las armaduras Pero no Veo que solo Que solo es para mi Y luego tenemos la parte del estandarte Que la parte del estandarte Quieto Coges el estandarte Los plantas Yo me imagino que aquí A ver gente Que la estoy liando Vamos a ver Me he cogido una espada He cogido un bot soldado Me he venido Y le he dicho Que simplemente Para meterle órdenes Y he venido a atacar El borde ¿Vale? Que la valla rudimentaria Si veis Tiene 19 puntos de vida Ya no tiene 20 Ojito con eso ¿Vale? Entonces me pone aquí Automáticamente Buscar Y te pone Bot pirata Estructura de bot pirata Bot pirata Estructura de bot pirata Torre defensiva de bot pirata Y esqueletos Estos son esqueletos Claro Esta es la tumba Tal Vale O sea que podemos atacar A las estructuras Estructuras y bot piratas Solo a los piratas Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Claro Se puede Se puede gente Se puede Se puede hacer cositas Lo que quiero averiguar todavía Es como enlazarlos Con esto Estupendo Ya tienes bot defensivos Más que de sobra Para formar un escuadrón Existe todo un abanico de bot Y herramientas defensivas Por ejemplo Esas unidades de infantería Y esas espadas rudimentarias ¿Vale? Hemos completado Lo de fabricación Los bot y tal Debe hacer 5 Ya lo he hecho Dice Ya tienes un escuadrón de bot Definitivos a tus órdenes Es hora de sacarle provecho A la base de datos Mejorada Vale Eh Actualiza Has actualizado el programa De un bot Vinculo Vale, vale, vale Tiene que haber hecho esto Lo primero Y me voy a acercar con los bots A que si ataco Que si no De hecho Creo que veis esto ¿Vale? Busca un bot Tal tal Lo he enlazado con Con la bandera Pero bueno A ver ahora Dice Sí, sí, sí Vale, vale Ya sé que es eso Pero que es lo que tengo que hacer exactamente Has actualizado el programa De un bot Vale Fuera Mira Cojo soldado Soldado 1 Perfecto Esto va aquí dentro ¿Vale? Bien Soldado Soldado 1 Soldado 1 Lo que hace es Buscar cualquier estructura De bot pirata Y atacar Lo que pasa es que Bueno, sí ¿Vale? Hasta ahí está todo bien ¿Vale? A ver Quieto Entonces yo ahora Vengo aquí Espera, espera, espera Deja, deja el bot, hombre Yo hago así Puedo coger A estos tres Y decirle que Vincular al equipo Del programa Vale, genial Has configurado un programa Y lo has compartido Entre los bots Defensivos Bueno, en este caso Son ofensivos Pero bueno Todo listo Para plantarle cara A los invasores Más o menos Porque no No lo he hecho bien del todo Es hora de tu primera misión De combate Encuentra la tumba Del bot cálico Y usa al escuadrón De infantería Para liberar El impuesto de avanzada Antes de demoler La torre De la antigua jefe Vale, vale, vale Entonces vamos a hacer una cosa A ver gente Estoy haciendo pruebas Con los ataques Y demás Se me está complicando Un poco el asunto Voy a ver si el maniquí este Me ayuda ¿Vale? A ver ¿Tú quién eres? Infantería 5 ¿De acuerdo? Aquí tengo como Para que busquen Ataques Pero esto lo vamos a borrar Todo O sea, todo Quiero borrarlo todo Bien Vamos a empezar desde el principio Yo quiero tener Una espada ¿Vale? Quiero que tu bot Ataques ¿Vale? Dice Buscar bot pirata Sigue a nuestro Seguir A ver, a ver, a ver Esto lo que hace Esto lo que hace es que busca Un bot pirata ¿De acuerdo? Sigue a un objetivo Y hasta que Deja Deja de seguirlo En plan de que se ha acercado a él Para de seguirlo Y lo que hace es Golpearlo ¿Vale? Luego busca otro bot pirata Bla, 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 bla ¿Vale? Si yo pongo que esto Me lo haga siempre Pero que cuando no puedo hacerlo Que pase del tema Perfecto Ahora yo quiero O sea Esto ¿Vale? Pero que en vez de un bot pirata ¿Ves? Bot pirata Estructura de bot pirata No, estructura de bot pirata Torre defensiva No, esqueletos ¿Vale? Que me lo haga con esqueletos Que los esqueletos Son los que tenemos allí Entonces Me va a hacer esto Cuando no pueda hacerlo Me va a hacer esto Cuando no pueda hacerlo Me va a hacer esto ¿Vale? Entonces es bot pirata Esqueleto Vale Y esto me lo vas a hacer siempre ¿De acuerdo? ¿Vale? Sería la historia Esto en un principio Es la franja ¿De acuerdo? Bien Hay siete vinculados a esto Puedo ponerles Claro Tendría que cambiar A uno en concreto Por ejemplo Info 4 Buscar bot pirata Que haya más cerca Si yo le hago Sí Ahora te vuelvo a vincular Si yo le hago Buscar a bot pirata Pero En la zona Esta ¿Vale? Buscar bot pirata Que haya más cerca En la zona del estandarte ¿Vale? Igual aquí Selecciono Estandarte ¿Vale? Ok El inf 004 Lo hemos puesto en este Y esto Lo desvinculo Lo subo Y lo vamos Ataque Básico Cuidado Ataque básico Bandera ¿Vale? Así Voy a dejarlo Que la esquina Para ampliar allí Perfecto Aceptamos Entonces yo ahora Dejo aquí la bandera Hago así a todos estos Les digo que play Si hubiese bajado Un hueco aquí abajo Atacarían al bot Se supone Pero bueno Entonces yo ahora Solo me tengo que ocupar De coger la bandera Y traerla Hasta esta esquina Vale Yo la he dejado aquí Y ahora deberían de Atacar Ellos Ahí van a entrar Por el hueco este Y a cerrarse ¿No? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Que nos perdemos la batalla Tú ¡Uy! Por el fondo Por el fondo Bueno, se los ha liquidado Ha liquidado a todos De una, ¿eh? Les ha durado menos uno Vale Que, perdonad Porque quería Quería Traer la cámara esta Pero vale Para la próxima La preparo mejor ¡Vale! ¡Para el carro! ¿Qué pasa aquí? Al acabar con los bots piratas Del puesto de avanzada Se ha bajado el puente elevadizo Y ha abierto el camino Hacia la torre antigua del jefe Esta estructura está muy debilitada Así que Una espada rudimentaria Debería hacerle añicos En un abrir Y cerrar de ojos Se viene Se viene Yo la cojo Le dejo aquí el estandarte Claro No tienen puesto A atacar estructuras Importante ¿Vale? No tienen puesto A atacar estructuras Claro Luego vendrán los grupos Que uno atacan a estructuras Otros no Pero saco yo Mi super espada Y golpeamos Yo le quito Uno de vida Gente Bueno Suficiente Pega al suelo Pega todo Vale Lo tenemos Se ha derrumbado El puesto de avanzada Vale Genial Al destruir la torre Del jefe Has desactivado El campo de fuerza Y ahora Y ahora puedes acceder A las siguientes áreas Y desvelar Nuevos informes De investigación Vale Misión completada Tal Parece que ya tienes Lo necesario Para derretar Al infame pirata Robot y su tripulación De bot piratas Pásatelo bien Salvando al mundo Y guarda la espada No sea que le pegamos Un Y me lo llevo ¿No? ¡Ay! Fíjate Ha salvado Tu primer habitante Vale Hotel Moac Vale Perfecto Dale un hogar A los habitantes Que ha rescatado Y usa sus Moacs Para las reparaciones Bueno Los Moacs Son una especie De corazones Que nos dan Cuando les alimentamos Les ponemos ropa Y demás Y Bueno Ya lo estáis viendo Construye un hotel Moac Para dar cobijos A los habitantes Y hacerlos felices Si están contentos Producirán Moac Que puedes usar Para reparar estructuras O sea Que nos van a atacar Gente Dale comer a los habitantes Para que sean felices Y produzcan aún más Moacs Ok Ok ¿Puedo guardar al niño? No Bueno Trae aquí al niño Llévatelo para allá Al niño Eso es Eso es Gente Eso es Venga Pues hemos tenido Nuestro primer rescate Vale 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 Entonces ahora se vienen Eh Se vienen Os explico Con el Mariquí Tengo que hacer Gente Que esté a la defensiva Grupos de gente Que estén Para atacar A un tipo de cosas A un tipo de Otro tipo de Cosas Y demás Así que bueno De momento vamos a coger El estandarte Porque se vienen Cositas gente Se vienen cositas Vale Y nos lo vamos a traer aquí Perfecto ¿Ves? Y vienen todos para acá Vale Vamos a ver Un poquito más de mapa Porque ahora sí que sí Se vienen cositas Eh Solo una Operación tibio ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Saco de carne? Eh Aquí Bot sirve en el largo El primer oficial Del infame pirata Robot Y estás en mis tierras Arr Ojo por parche Y mano por garfio Te voy a mandar Un comité de bienvenida Bueno Ya estamos Ya estamos Bueno 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 Creo que no tenía que haber avanzado Pero bueno Se nos ha ido La sede central La sede central La sede central de Autonata Se ha fijado Unos planes De misión Nuevos Si quieres ver La ubicación De los puestos de avanzada En el mundo Selecciona el icono Del ojo En el plan De la misión Bueno Ya que estamos Vamos a ir abriendo huecos Gente Vale Eh Quietos ahí Bandidos Vale Esto es un puesto de avanzada Ok 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 Quiero tener un poquito Un poquito de margen Para Para maniobra Venga Si 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 Hay que abrir mapa Para si nos atacan Estar atentos Y poder maniobrar Aunque bueno Básicamente Es lo que vamos a hacer O sea Ok Vale Vamos a abrir Un cuadrado más Eh Olo 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 Corre 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 Vale Ahí hay dos Ya hay bastantes robots Eh Ya va aumentando la cosa Eh Ya van juntos Ya van Ay dios Los puestos de avanzada Ocupados Como este Contienen plano Tecnología Muy útil Que los bots piratas Han capturado Libera estos puestos de avanzada De los bots piratas Para poder saquear los cofres Del tesoro Y desbloquear nuevas estructuras Herramientas Partes Y mucho más Corre 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 Menos mal que vamos en patinete Tú Olo Ve Vámonos Tú Sal de aquí Sal de aquí Que son muchos Adiós chaval Todos los que son Bueno Vamos a poner El mapita Así Vamos a poner El mapita Así Están en la esquina Eh A ver Vamos a hacer una cosa No Máxima amplitud Vale Y déjalos aquí De momento Vale Estos están aquí Es que son muchos Eh Son muchos Pero bueno Ah que se han venido Por el maniquí Gracias No tenéis otra que hacer Que romperme el maniquí Es que de verdad Bueno yo voy a dejarlo Por aquí gente Voy a dejarlo por aquí Vamos Es que Es que Poco se habla Del campamentito Eh Mira 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 Poco se habla Del campamento Mira Tienen sus estructuras De espadas De sus cositas Y Mira 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 Tienen aquí Las fábricas estas Para fabricar mucho más rápido Que el otro Vale Que seguramente sea la tecnología Esa que nos vayan a dar ahora Vale Pues dicho esto gente Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Ya hemos empezado los ataques Y ahora yo voy a practicar bien Para la automatización De ataque Defensa Y todo eso Para hacerlo bastante nice Y Aunque bueno Seguramente lo haré con vosotros Para que lo veáis O por lo menos os enseñaré las cosas Así que dicho esto Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao